Ya buscamos a Colmillo en todas estas secciones. En Burbank, en Pasadena, Santa Mónica, Montebello, Belflauer, Torrance. Eso quiere decir que si Colmillo está en Los Ángeles, está en las afueras. Es muy... ¿Qué buscas aquí? No te solicité para esta reunión. Cristóbal, ya te he dicho que no tienes pruebas contra mí. No tienes derecho a excluirme. Sí tengo derecho. Yo soy el que asignó los casos. Te voy avisando que tengo a la gente de Asuntos Internos investigándote. Así que lárgate y cierra la puerta. Próximo paso es que sigamos por las zonas de San Bernardino.